a Huntington Park, donde autoridades escucharon esta noche a sus residentes. Una reunión que pretendía conocer sus problemas, pero que para algunos podría tener tintes políticos. Gabriel Huerta nos pone al tanto. Muy buenas noches. Gabriel, cuéntanos. Buenas noches, Ana Patricia. Culminó hace unas horas la reunión comunitaria que se realizó aquí en la ciudad de Huntington Park y que en términos generales se realizó en un ambiente de cordialidad. Ciertamente hubo críticas, hubo señalamientos, pero la mayor parte de los asistentes aseguró tener confianza en la labor que están realizando sus autoridades. Pero es para cambiar las cosas. Como en familia, residentes y autoridades de Huntington Park analizaron y discutieron esta noche los principales problemas de la ciudad. La ciudad pues queremos saber que esté en buenas condiciones, que haya buena caminada en las calles, que no haya criminalidad. En la reunión comunitaria convocada por las autoridades de esta ciudad predominantemente latina se habló de seguridad, servicios públicos, vivienda y desarrollo económico, entre otros temas. El gobierno no es perfecto. Y en ver que hay diferentes temas, diferentes opiniones, para mí me atrae mucho de poder resolver los problemas que pasan en las ciudades. La mayoría de los residentes se mostraron satisfechos con la presentación de los funcionarios, pero hubo quienes, como Jonathan, expresaron sus dudas sobre la transparencia en algunos rubros, particularmente ciertos contratos firmados por la ciudad y los aumentos en las tarifas del agua. Estamos pagando más, casi 900 mil dólares para el servicio de limpia de calle y la ciudad de Downing paga menos de mitad de eso. Nosotros estamos viendo todo, estamos viendo todos los contratos. También se cuestionó que la reunión comunitaria se realizará en una fecha tan cercana a los comicios del próximo 5 de marzo, en los que buscarán su reelección el alcalde y vicealcalde de Huntington Park. Creo que es algo interesante que está dando la ciudad. Así nos enteramos mejor de los presupuestos que están y no estamos pensando en cosas que dicen que hay mal manejo, que esto que lo otro. Las autoridades señalaron que todos los contratos que firma la ciudad están sujetos a un proceso de revisión y renovación en un lapso no mayor de cinco años. Así mismo señalan que es falso que la ciudad enfrente un déficit por nueve millones de dólares. En la información en vivo desde Huntington Park, soy Gabriel Huerta, Noticiero Telemundo 52.